Muy buenas tengan todos, su comunidad viral LD se viste de gala en el día de hoy, ya que hablaremos de uno de los más eminentes científicos que ha dado Latinoamérica, cuyo descubrimiento marcó sin dudas una pauta en cómo se deben manejar las enfermedades transmisibles. Se trata del Dr. Carlos Juan Finlay-Parrés. Este ilustre médico y científico cubano nació en Camagüey el 3 de diciembre de 1833, descubrió y describió la importancia del vector biológico en la transmisión de diversas enfermedades, aplicándola a la fiebre amarilla transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Su padre era un médico inglés que estuvo bajo las órdenes de Simón Bolívar y su madre era española. Sus años infantiles los vivió tanto en La Habana como en el cafetal de su padre en la zona de Alquizar. Desde muy joven fue enviado a Francia e Inglaterra para cumplimentar sus estudios. La Universidad de La Habana no quiso reconocer sus grados académicos europeos, por ello se inscribió en el Jefferson Medical College en Filadelfia, graduándose en el año 1855. Finlay trabajó durante los años 70, llegando finalmente a la prominencia en el año 1900. Fue el primero, en 1881, en promover la teoría del mosquito como un transmisor de la fiebre amarilla. El mosquito que picaba a una persona enferma podría, subsecuentemente, picar a una persona sana e infectarla. Presentó su teoría en 1881 en International Sanitary Conference, donde no fue bien recibida su propuesta. Un año más tarde, Finlay identificó al mosquito del género Aedes como el organismo transmisor de la fiebre amarilla. Descubrió también que el individuo, una vez que sobrevivía a la fiebre amarilla, quedaba inmunizado contra futuros ataques de la enfermedad. De ahí nació la idea del suero contra la fiebre amarilla. El doctor William Crawford Gorgas fue nombrado jefe superior de la sanidad en La Habana en diciembre de 1898. A iniciativa de Finlay creó una comisión de la fiebre amarilla que, siguiendo las indicaciones del médico cubano, combatió al mosquito y aisló a los enfermos. En solo siete meses había desaparecido la enfermedad en Cuba. Su hipótesis y sus pruebas exhaustivas fueron confirmadas cerca de 20 años después, por la Walter Reed Commission de 1900. El doctor Reed le entregó el crédito a Finlay por el descubrimiento del vector de la fiebre amarilla, y frecuentemente lo citaba en sus artículos. Finlay llegó a ser titular de la Oficina de Salud de Cuba de 1902 a 1909. Según el general Leonard Wood, médico militar estadounidense y gobernador de Cuba en el año 1900, la confirmación del doctor Finlay es considerada como el paso más importante efectuado en las ciencias médicas desde el descubrimiento de la vacunación por Edward Jenner. El doctor William Crawford Gorgas fue enviado a sanear el Istmo de Panamá a fin de poder completar la construcción del canal. Allí aplicó los mismos principios indicados por el doctor Finlay, lo cual permitió terminar con éxito esa gran obra de la ingeniería. Una placa en el propio canal de Panamá reconoce la contribución del doctor Carlos Juan Finlay en el éxito de esta magna obra. En honor a este eminente científico, se creó el premio de microbiología Carlos Juan Finlay, que es entregada por la UNESCO cada dos años a investigadores cuya labor en temas relacionados con microbiología, inmunología, biología molecular, genética y otras han contribuido de manera destacada a la salud. Su objetivo es promover la investigación y los avances en la microbiología. La Confederación Médica Panamericana aconsejó celebrar el 3 de diciembre como el Día del Médico en varios países de América, en memoria de este eminente doctor. Y así hemos terminado nuestra entrega por el día de hoy. Si te gustó el material, dale like, compártelo y suscríbete si aún no lo has hecho. Hasta un próximo vídeo. Nos vemos.